En la sexta posición, primera base del número 35, Eric Hosmer. En la sexta posición, el número 10, Eric Hosmer. En la sexta posición, el número 18, Eric Hosmer. En la sexta posición, el número 18, Eric Hosmer. En la sexta posición, el número 18, Eric Hosmer. En la sexta posición, el número 18, Eric Hosmer. 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 El número 18, el número 18, Eric Hosmer. El número 18, ERIC Hosmer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!